¡Feliz! 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 ¡Arcoiris! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Arcoiris en el aire! ¡Feliz! ¡Perfecto! ¡Feliz! 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 ¡Júorden! ¡Vamos, Sammy! ¡Feliz! Estira los brazos, regresa. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más, 4, 3, 2, 1, vamos. Tira la cadera más.